Pero bueno, pero bueno, jamonarga, pibonazo, pata de pollo, muslo poco hecho. ¿De qué lees este vestido tan bonito? Gusto. Gusto, uy. Atención, cuidado, no lo puedo tocar, pero atención al tigre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el tigre? Esto ha sido mamá, este pedazo de belleza. Yo también me he cambiado, voy un poco de nudie fins, bueno, en fin de cositas. YouTube Babies. Bueno, dime, ¿qué tengo que hacer? A ver, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hacen en la etiqueta, por favor? A ver, hacemos una sesión y tú y yo te diré un poco. Vale. Como la luz viene de aquí y el foco lo tenemos aquí, para que no te haga sombra aquí a las ojeras, te pones un poco aquí, ¿vale? Y a ver cómo lo haces. Si me das un poco el rollo sexy. Sí. Casimiro K, Casimiro es el modelo más... Un momento, perdón a Casimiro. Estamos haciendo fotos, no vídeo. Vale. Piensa que la foto es un instante. Bien. Y entonces, tanto movimiento, vale, así, más. Freeze the movement. ¿Cómo? Congela el movimiento. Vale. A ver. Bien. Entra en el personaje sexy. Vale. Y me das poses. A ver, una mirada. Abre un poco más los... ¿De boca? Así. Vale. Y ahora sube un poco más. Ahora. Para que la luz no te haga. Perdón. Me has pegado. Qué asco de luz. ¿Cómo lo aguantas? Vale. Así, quizás. Vale. Y ahora, natural. 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 ¿Cómo estarías en tu casa? ¿En mi casa? Relájate. En mi casa sí. Hago muchas vueltas en casa. ¿Sí? Me he dado vueltas también. Así, natural. ¿Vale? Vale. Y ahora sonrisa. No, natural. A ver. Bien, bien. Vale. Así, ¿no? Y ahora mírame a mí. No te descompte. Vale. Y ahora asmí en la sonrisa. Sonrisa. Ahora. Es que me expulsa delante. Y ahora risa. Qué burla. Qué chiste. Muy bien. Un poco que haya un poco de complejidad. De rollete así. Ahora sí. La cámara está ahí. Vale. Ya, ya. ¿Qué anuncio sería este? De seguro de vida. Ay, Clara. Estoy poniendo. Incluso yo me pongo nervioso. Es que cuando tiene que hacer un poco... ¿En serio? ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué tocas? Sí. Muy bien. Lo super natural. A ver, dígale del chiquilín a mí. A ver, espera. Si te doy el chiquilín, ¿te vienes a dar una vuelta con mis hijos? Vale. Yo te doy un vaso de leche. Esto es como el libro de la selva ¡Qué nervio! A ver, ¿esto te ha pasado con modelos? A ver, pero relájate Es que no puedo relajarme A ver, seguro que... A ver, me ha pasado Una vez ya una sorpresa De que el modelo se te le pones así Es que, perdona, detiene su pompis en mi paquete Claro, es que, claro, nos estamos rozando ahora mismo ¿Y te ha pasado qué? Pero tienes que mantener tu profesionalidad Y externalizarte del momento Yo sí, pero el paquete va solo Ya lo sabes, Clara Más Estoy súper tranquilo Como que estamos en casa Vale, y ahora tú imagina que al modelo se le pone dura ¿Qué harías? Uy, yo hago como que no me entero Como que no te enteras, ¿no? Claro, y el modelo así, ¿no? Con una trombosis Tengo trombosis Imagínate el cliente enfrente Y que el fotógrafo chutando, disparando No puede disparar Que miramos el paisaje Tú me tocas el pelo Habría viento, ¿no? Tócame el pelo un poco Ay, no te quiero despeinar Hago los efectos Catherine Viento, ventiladores Y pocos recursos Ahora vienen los niños Ahora hacemos un spot Qué horror, niños no Niños, fueran Este no es vuestro momento Casimiro Casimiro K Casimiro es El modelo más atrevido Casimiro K Casimiro es El modelo más atrevido YouTube Babies ¡Suscríbete al canal!